el día de hoy venimos aquí a unos caminos que están medio extremos vamos a calar que tal está la tracción y el balance del Eclipse y vamonos y 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 ¡Suscríbete! 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 Grandita, la neta, que nunca había venido a... así a manejar en curvas agresivas, de picada, de subida, está muy chingón, se te sube la torreca muy cabrón, y la neta que... que nunca había corrido este carro así, siempre lo corro en recto, y la neta, si se rifó, si se rifó, El 3G Rifa La neta, agarró las curvas como Champion Y pues, gracias a Dios ya bajamos Salos y salvos, porque la montaña Sube muy alto La verdad, sube muy alto y va muy bajada Y traes carros atrás Entonces tienes que ir No puedes parar, no puedes parar Está muy chingón, la neta Félix Está medio loquillo el wey, porque si le mete Panta machín Yo es la primera vez que vengo, no conozco el camino Pero él ya tiene experiencia Lo viaja diario, es un camino de diario Entonces, ya sabe Donde acelerar, ya sabe donde frenar Entonces, este Yo creo para la siguiente, voy a hacer un mejor Tiempo Y toreto mis huevos